Bueno, estamos con Luis Tembranos, gracias por atendernos y un placer que estés aquí atendiendo a Unión Rayo. Gracias a vosotros por la invitación. Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, todo muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo ha ido la temporada? Bien, la verdad es que un poco lo esperado, un inicio con dudas, poco a poco adaptándonos a la categoría, con gente muy joven, con falta de experiencia y por otra parte con ese desparpajo y esa juventud que también necesita ese talento, pero al final la categoría es la que es. Y bueno, pues nos costó arrancar, nos costó meternos sobre todo en liga, porque al final en pretemporadas esa competición coopera que hicimos este año, llegar a la final y jugar con gente tan joven fue importante para poco a poco adaptarnos, jugar con sistemas diferentes en función un poco de las características de los jugadores y la verdad es que bien contento con el resultado final, porque al final el equipo fue de menos a más y hizo una segunda vuelta espectacular. ¿Qué haces Luis Tembranos ahora estos días? Después de que acabó la temporada, acabó todo y llevamos unos días de relax tranquilo. ¿Qué está haciendo Luis Tembranos ahora? Bueno, pues descansar, desconectar, reflexionar un poco sobre todo, recopilar un poco todo ese trabajo, toda esa información, todas esas experiencias vividas, pasarlas un poco a limpio y reciclar y poner en orden todas esas ideas, todo ese trabajo durante 10 meses desde que empezamos, creo, 15, 16 de julio, y bueno, pues descansando sobre todo de esa dinámica del día a día, con unos fines de semana libres para ver fútbol desde otra perspectiva y esperando un poco acontecimientos y valorando posibilidades. ¿Qué balance haces de la temporada que has hecho en el Rayo B? ¿Cómo la calificas? Yo creo que en general es notable, al final yo creo que hemos hecho y hemos sacado rendimiento, hemos formado, creo que esta temporada son 65 jugadores desde el primer día, y al final, lógicamente, nos ha costado quizá un poquito más que el año pasado, pero al final es de lo que más orgulloso me siento de haber conseguido que sea un equipo, y lo han conseguido ellos, porque al final cada uno tiene sus inquietudes, su ritmo, sus necesidades, y utilizan y utilizamos el Rayo B como plataforma, pero al final es verdad que los que estamos dentro en el día a día intentamos que, que aparte de eso, tengan un sentimiento de pertenencia, que vengan convencidos, que estén involucrados, que formen parte de un grupo de trabajo, que respeten todo, porque al final hacer un equipo de 65 jugadores es difícil, han jugado 29 este año, y bueno, pues creo que al final de lo más orgulloso que nos podemos, independientemente de los resultados deportivos, de lo que más orgulloso nos sentimos es de haber hecho un equipo y de haber conseguido sacar rendimiento individualmente, individualmente y como colectivo. Porque quizás a priori el Rayo B está siempre para nutrir a futbolistas al primer equipo, ¿cómo lo ves? ¿Más como una formación del futbolista para que llegue al primer equipo? ¿O al fin y al cabo tienes que competir? Porque la tercera también te exige la competición. ¿Cómo haces ese equilibrio para quedar siempre arriba de los dos años que has estado? Bueno, al final es un trabajo difícil y duro durante el día a día, pero al final la realidad es que en dos años solo ha jugado Sergio Moreno en el primer equipo. Eso es una realidad, o sea, esos son datos y eso no se puede obviar. Entonces es complicado en estos dos años con más de 120 jugadores convencerles de que hay posibilidades. La realidad es que es complicado, de que tienes que formar futbolistas, que tienes que formar personas, que tienes que prepararlos para que el día de mañana llegue o no llegue la oportunidad, tengan que buscar una salida y estén o aspiren en otros equipos a seguir siendo futbolistas, a seguir siendo profesionales y a seguir creciendo y evolucionando como en su trayectoria profesional, sobre todo. Lógicamente también valoramos y analizamos y creo que eso es importante también en el trabajo de estos dos años, formamos personas y ahí están los resultados. Al final, este año ver a jugadores que están compitiendo, jugando play-offs en equipos de segunda B, incluso en equipos de superior categoría, pues eso también es importante, pero bueno, la realidad es que en estos dos años solo ha jugado Sergio Moreno con el primer equipo. ¿Y por qué? Bueno, ese no es mi trabajo ya, mi trabajo es intentar que estén lo más y mejor preparados y el que al final, esto es un, como digo yo, yo me he aprovechado de mucho trabajo de la cantera, que es, la verdad es que es un placer el día a día encontrarte a gente tan valiente, tan íntegra, tan preparada, tan cualificada para llevar equipos de este nivel, con la competencia que hay, con la exigencia, con los recursos tan limitados que todos conocemos y que al final es un vagón que yo me he aprovechado de etapas anteriores, de otros entrenadores, de otros procesos de formación que al final llegan en el previo a la formación-rendimiento y yo los dejo encaminados, al final... Pero eso es un problema de quizá el salto de categoría que este año el equipo en primera era como más difícil, el año pasado estaba en segunda, no habría ese salto tan gordo, porque en segunda B, como dices, este año hay futbolistas que estaban contigo el año pasado, que están convirtiendo en segunda B y han hecho buena temporada. Sí, lógicamente el salto es difícil, eso es incuestionable y eso es una realidad, pero sí que creo que se podría trabajar en otra línea para que esas posibilidades sean más cercanas, como ahora últimamente se está haciendo, cediendo a jugadores para intentar, ya que no tenemos otro vehículo, otro vagón donde previo al primer equipo puedan pasar en ese proceso interno en el club, buscar otros vehículos, como se está haciendo este año, de cesiones de Mario, de Benito, de jugadores que seguramente sea un acierto, pero que ha sido a base de que se ha insistido, se ha trabajado, se ha buscado esa línea de continuidad para que los jugadores que puedan estar fuera en este proceso, pues a lo mejor el día de mañana también puedan volver al primer equipo. Yo veo también que, no sé, la afición B, que por ejemplo en el Girona ha estado Porro, ha estado Borja García, que han hecho buena temporada, canteranos de aquí del Rayo, si están ahí es porque valen, entiendo yo, han hecho buena temporada primera, tienen una cláusula muy alta y aquí en Vallecas no han tenido la opción, no sé si es un problema interno del club, no sé si es que no han llegado en el mejor momento o que en Girona sí que han visto, y casos como esos hay otros muchos, en Milla, en el Tenerife, se me ocurre por ejemplo, falla algo dentro del club ahora que lo has visto por dentro, para que no tengan esa oportunidad de dar el salto al primer equipo. Bueno, yo no sé si llamarlo fallo, yo creo que es un estilo y es respetable, al final hay otras formas de trabajar y lógicamente son las que si se quiere invertir, si se quiere promocionar, si se quiere preocuparse, si se quiere apostar, pues lógicamente hay otras fórmulas más fáciles, más asequibles, más cercanas, más costosas seguramente, pero que al final con el paso del tiempo sacan rendimiento, al final es una realidad, el Rayo es un escaparate para mucha gente atractivo, y hablamos otra vez de los datos y hay posibilidad de que entren 60 jugadores, bueno, mira, hay casos como por ejemplo el de Randy del año pasado, está, el Fuenlabrada lo absorbe, se lo queda, juega con su filial en categoría preferente, y está ahora mismo en segunda división en el fútbol profesional, un jugador que venía de jugar ni en tercera división, y con un talento exquisito. ¿Pero eso es porque alguien tiene que ver al futbolista y apostar por él, o no sé, a veces son circunstancias de la propia competición? No, yo creo que el estilo está muy definido, es un proceso de selección natural y el que llega y tira la puerta abajo, como Fran Beltrán, el que no tiene ese paso intermedio, es un poco, digo yo, como el proceso en otras etapas, en otras categorías, como este filial, lógicamente jugadores que a lo mejor tienen que salir cedidos, porque al final estos 60 y pico no pueden jugar todos en el filial. El juvenil C en su momento, en esa etapa de 14-15 años que pasas a categoría ya más, con hombres ya, con niños ya más desarrollados, pues ese juvenil C a veces es necesario, ¿por qué? Por ese proceso, al final quizá necesite una línea más de continuidad, un vagón más, una posibilidad más, y bueno, si no busca alternativas, pero bueno, yo no soy quien, yo al final soy entrenador, yo cuando me han preguntado, da mi opinión, he intentado trabajar, he sacado rendimiento al máximo de todos esos jugadores, hemos conseguido en dos años, pues ser competitivos, defender el escudo, defender los intereses del club, por encima de todo, hemos hecho dos grandes temporadas, dos buenos equipos, y yo me voy agradecido por la oportunidad que se me brindó en su día, y orgulloso de haber estado dos temporadas aquí, en el club que, bueno, pues como futbolista donde más me desarrollé, donde más, pues pude demostrar mis cualidades, y donde me siento más querido. ¿Cómo has sido estos dos años en el Rayo, como entrenador? Pues, bueno, es un balance positivo, al final hay muchas cosas que lógicamente en el día a día, pues no deja de ser un trabajo, son prácticamente más de 400, 450 sesiones durante dos años, casi 80 partidos, 90 partidos con todos los de pretemporada, al final son muchas cosas, pero el balance es positivo, porque me voy orgulloso, me voy contento, me voy con la cabeza alta de mi trabajo, y orgulloso de ver a grandes jugadores, pues, el residuo un poco, y ese proceso que hemos formado parte, ver a jugadores como Randy, lo que te digo, estar ahora ascendiendo a Goberto Labrada, ver ayer a Raúl, a Villacañas cuando un playoff, a Sergio Benito, a Villalón, Bolaños, o sea, jugadores que han, Jan Jules, aunque no ya ha llegado a conseguir otros objetivos, jugadores que el año pasado estaban aquí, que podían llegar al primer equipo, Lucho en Sevilla, o sea, jugadores que siguen progresando, que siguen creciendo, en otro sitio, desgraciadamente, pero, orgulloso de haber formado parte de ese proceso, igual que estos jugadores, de muchos otros, que a lo mejor no han tenido esa posibilidad, pero que yo creo que en general, el balance de, y así lo dicen los datos, y así lo dice mi teléfono cuando suena, cuando pasan estas cosas, y cuando ves a la gente que, bueno, pues que hemos hecho un buen trabajo, y estoy por eso. ¿Qué es lo que más has sufrido como entrenador, este tiempo en Vallecas? Bueno, yo creo que sobre todo lo que sufre la gente del día a día en el club, la falta de recursos, o la limitación en los recursos, al final, yo fui, me fui de aquí hace 20 años, vine, perdón, hace 20 años al club, no teníamos ciudad deportiva, no había instalaciones, teníamos que entrenar en la peineta, que hoy, sí, 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 fíjate cómo ha cambiado también, albergando, pero bueno, al final es, es un, es un, pensamiento en voz alta que yo hago, si eso estaba así hace 20 años, seguramente el Rayo Vallecas nos hubiera hecho una propuesta firme, seria, con conocimiento y con posibilidades reales, al final el club tiene un potencial brutal para decrecimiento, y al final, ahora mismo, la peineta, lo que era la peineta, estaba albergando una final de Champions, o sea que, al final te queda esa sensación de que el club, yo vine como futbolista, que han pasado 20 años, que se ha estado en primera, se ha estado en segunda, que sigues teniendo esa sensación de equipo ascensor, y te da, pues, pues, un poco de, de, de rabia y de, de, de sentimiento de, de por qué no, como otros equipos, pueden progresar, pueden seguir invirtiendo en, en medios, en recursos, en, en estructura, para que el Rayo sea un referente, y lo digo como lo siento, el Rayo, cuando yo estaba como jugador, era el tercer equipo de Madrid, y ahora es una realidad, que no es el tercer equipo de Madrid, y tenemos que seguir trabajando, lo he intentado durante dos años desde dentro, y desde ahora, desde fuera, para que vuelva a ser el tercer equipo de Madrid, porque, es nuestro equipo, los que hemos, y los que tenemos ese sentimiento, pues, trabajamos para que, algún día, vuelva a ser el tercer equipo de Madrid. Coincido mucho contigo, además, desde fuera, no lo he visto desde dentro, se ve eso, se ve que, Leganés y Getafe, están haciendo las cosas muy bien, institucionalmente, por dentro, están creciendo muchísimo, creo que también, que han pasado un poquito al Rayo, y precisamente, decías en Twitter, creo de ayer, con respecto al ascenso del Getafe, que el trabajo bien hecho, que la confianza plena, y que la inversión en recursos, precisamente, dan resultados, quizá le falta a estos Rayo, ¿no?, invertir un poquito más, internamente. bueno, es una política respetable, yo, pues, lógicamente, si se quiere, pues, ver futbolistas, como Hugo Duro, que esté jugando, hace cuatro días, el partido más importante del Getafe, donde se jugaba, jugar la Champions, titular con el Getafe, y ayer, pues, metiendo dos goles, para lograr el ascenso de categoría, pues, al final, es un dato significativo, del trabajo bien hecho, al final, hay ejemplos, la ciudad deportiva, la instalación del Leganés, es espectacular, entonces, al final, son situaciones, que crees que hay posibilidades, que hay, que es respetable, lo digo, y lo reitero, porque al final, es una decisión, de los que mandan, de los que están ahí, de las prioridades, que tiene el club, pero creo que, que el potencial, que tiene el club, como cantera, como proyección, como, como, como estamento, y como sentimiento, que tiene toda la gente detrás, al final, es lo más difícil, al final, hay equipos, que tienen unas limitaciones, el radio tiene un potencial, de unos 13.000, 14.000 socios, y eso no pararía de crecer, si hubiera, más dedicación, más interés, más, cercanía, seguramente, y más trabajo, en esa línea también, porque creo que es una, uno de los, de las, bueno, de los mayores activos, que tiene el club, y es una de las, patas fundamentales, que ha, que ha subsistido, y que ha mantenido el club, en categoría, como la segunda B, que, que parecía, que era, un pozo, y que podía, traer graves consecuencias. Ponías el ejemplo de Hugo Duro, en el Getafe, pensándose un poquito, quizá, puede ser un problema de Michel, o de Gémez, en este caso, estos últimos partidos, que no haya dicho, oye, este futbolista, le pongo, me lo subo, que hable contigo, te diga, no sé, se me ocurre, Sergio Moreno, Martín, viendo sobre todo, que la defensa, en el primer equipo, es donde más quizás haya, haya flojeado, quizás sea eso, problema del entrenador, del primer equipo, o, no sé, o que no haya ido Martín, y haya derribado la puerta, decir, oye Michel, yo estoy aquí para ti. Bueno, yo creo que es un problema de todos, y en eso me incluyo, de los que estamos dentro, desde los que mandan arriba, hasta los que canalizando, pues, llegan hasta, hasta el entrenador, o hasta el futbolista incluso. Hasta el futbolista incluso. Lógicamente, los condicionantes de un equipo, son diferentes en cada casa, funcionan las cosas de una manera. Es un ejemplo, y no es comparable. Ya. Al final, son situaciones muy diferentes, pero al final, pues, ver situaciones, es un ejemplo, que hemos hablado de un jugador, Sí, 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 es la ciudad deportiva Leganés, pues es otro ejemplo, pues al final, son espejos donde, donde nos puede, o donde el club se podía mirar, que prefiere invertir, en otras circunstancias, en tener una plantilla más amplia, en tener 26, 25 jugadores, como ha tenido, es respetable, y al final, los resultados están ahí, y lógicamente habrán cosas, o ha habido cosas que se han hecho bien, durante la temporada pasada, con ese ascenso de categoría, y lógicamente habrá cosas que se han hecho mal, esta temporada, con el ascenso de categoría. O quizás es más fácil, para el Getafe, incluso, porque un equipo que, tiene una buena dinámica positiva, es más fácil meter, a lo mejor, una pieza, un futbolista de cantera, que no, cuando las cosas van mal, porque el Rayón, la verdad, es que no ha estado bien deportivamente hablando, es más fácil, a lo mejor, cuando los resultados son positivos, que cuando es negativo, que venga un, un jugador del filial. No lo sé, yo, entiendo que las dinámicas positivas, ayudan a ese proceso, pero al final, tampoco es cuestión, de, de, ver escaparates diferentes, y situaciones, y compararte, al final, la realidad es la que es, ha, ha habido posibilidades, ha habido jugadores, que han entrenado con el primer equipo, creo que este año, hasta 14 jugadores, han entrenado del filial, con el primer equipo, pero, al final, tienen que, ha jugado un, ha jugado Sergio Moreno, en dos ocasiones, en, en momentos determinan, determinados, y, y que, y que las circunstancias, son las que son, y las realidades son esas, no, no es cuestión de que, al final, pues, bueno, Fran Beltrán, en su momento, derribó la puerta, y, y, el equipo está muy mal también, eh, y jugó. Sí, pero a lo mejor, no solo tenemos que esperar a eso, sino tenemos que esperar, hay situaciones, un poco, con el ejemplo interno, que al final, es lo que tenemos un poco que hablar, pues, ese juvenilce, donde hay jugadores, como Javi Rubio, como Ángel, que ese año, por físico, por mentalidad, por, por cambio de, de, corporal, pues, de mentalidad, de muchas situaciones, pues, si no hubiera ese juvenilce, a lo mejor, no estarían en la casa, y están ahora, pues, cerca del primer equipo, han hecho la pretemporada, y, pues, es un poco, buscar ese vehículo, o esa forma, esa, no sé, ahora lo que se está haciendo ahora, esas cesiones, eh, para que, si no lo tenemos en casa, pues, buscarlo fuera, pero tenerlo controlado, para que, para que, si el día de mañana explota, pues, esos casos, como has dicho antes, milla, porro, etcétera, etcétera, pues, tengas posibilidades de que, de que sean, eh, prioridad tuya, o, tú puedas decidir, en ese sentido, y, y, lo digo, lo he dicho internamente, lo digo externamente, pero al final, eh, quiero al Rayo, y quiero lo mejor para el Rayo, independientemente de que esté dentro, esté fuera, y, mi objetivo es que el club recupere, pues, esa sensación, esas posibilidades, y que sea, dentro de lo antes posible, el tercer equipo de Madrid, porque, para eso, eh, tenemos ese sentimiento, hacia el club, y ese cariño que nos ha, que me ha brindado, en, en mi etapa como, como jugador, y me ha brindado ahora, como entrenador. ¿Crees que le falta algo de, de unión al Rayo Vallecano, en todos los aspectos, de deportivo, social, con la afición, con la directiva, entre, no sé, todo, en general, no sé si, si tu otra etapa como futbolista, veías a lo mejor que había un, no sé, mejor armonía, o más unión, que quizás ahora. Bueno, yo creo que, eh, en su momento, vivimos una etapa, y estoy orgulloso, de lo que pasó, de todo lo que pasó, de lo bueno, y de lo malo, porque al final, las realidades son así, pero al final, eh, cuando no hay estructura, al final, los cimientos, se caen, y eso se veía venir cuando era jugador, y hay ciertas cosas, que internamente, bueno, pues se ven, y que, y que, y que pasan por algo, o sea, es una realidad, entonces, eh, dejamos el equipo, y salí por la puerta de atrás, me, me quedaba un año de contrato, yo no tenía ningún problema, por la segunda vez, y alguien decidió, despedirme, entonces, yo no tengo ningún, sentimiento, ni ninguna, pues, al final, velé por mis intereses, busqué y saqué, lo que creía que tenía que sacar, como trabajador, y he vuelto al club, y eso no, es una etapa pasada, y al final he venido para, para invertir, para provocar, que la situación mejore, para, eh, al final, creo que el club, tiene que estar reforzado, por gente de la casa, gente que tenga, sentimiento de pertenencia, gente profesional, gente preparada, eh, estructura, grupo de trabajo, que sea todo, lo más profesional posible, porque al final es un club, es una sociedad anónima, pero es una empresa, y tiene que, cimientos, necesita profesionales, necesita trabajo, necesita dedicación, necesita, necesita, horas, y eso, solo se ir, es invirtiendo, en, en, en formación, en, en preparación, en, en recursos, en, en estructura, en, en medios para, para poder trabajar, y lógicamente, pues hay muchas limitaciones, en ese sentido. Yo creo que está muy claro, lo que, lo que dices, y la verdad es que coincido mucho contigo. Quería preguntarte también, si, si te vistes en algún momento, en el banquillo del primer equipo, cuando Mitchell estaba, que sí, que no, eh, o cuando lo despidieron incluso, eh, ¿te vistes ahí? Ah, no. No. Estabas bien. No, 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 nunca nadie me planteó, nunca nadie habló conmigo, nunca existió esa posibilidad, porque lógicamente, si no, si no te preguntan, no existe esa posibilidad, aunque, eh, quizá, eh, vamos, me da mucha pena que Mitchell se haya ido, me da mucha pena que Mitchell vuelva, como entrenador del Huesca, el año que viene a, 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 a la que es su casa, eh, me da mucha pena que haya tenido que salir, y en las circunstancias en las que ha salido, me ha demostrado durante todos estos meses que hemos podido trabajar juntos, que es, aparte de un gran profesional, de un gran entrenador, me ha demostrado que es un gran amigo, y un buen compañero de trabajo, porque al final las, las situaciones en el día a día, pues, lógicamente puede haber malinterpretaciones, puede haber situaciones que, que generen, pues, diferencia de tal, pero, hemos, yo he trabajado con él sin ningún problema durante más de 20 meses, o 20 meses los que hayan sido, y he estado, y me ha dado pena, y me ha dado, y lo he sentido como, como propio, como que, que al final, también parte de responsabilidad de todos los que estamos dentro, porque al final, cuando las cosas van bien, a todos nos gustan, que nos, que nos valoren, y que nos reconozcan nuestro trabajo, y cuando las cosas van mal, también somos todos parte y partícipes de, de esa situación, en la que a lo mejor podríamos haber hecho muchas más cosas, para que, para que las, las, los resultados fueran diferentes, o para que mejorara, en lo que, en la medida que fuera posible, y que no, igual que hay que reconocer, que el año pasado fue el mejor equipo de la categoría, este año, hay que reconocer, y hay que decirlo, que hemos sido el peor equipo de la categoría, y, igual que el año pasado, pues, muchos, se sintieron, y se, y recibieron, pues, ese reconocimiento, pues, ahora también tienen que, que, bueno, pues, pasar factura, y, 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 y reconocer, y, y saber quién ha sido culpable, o responsable de esta situación. Oye, ¿qué pasó el, el verano pasado? Que estuviste ahí, que si seguías, que si no seguías, un poquito de, de incertidumbre, eh, fue simplemente el tema contractual, o que no tenía muy claro el proyecto deportivo, que ibas a tener este año? No, 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 yo, yo, tú querías seguir, yo quería seguir, y, 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 y luché por seguir, lógicamente, tuve problemas para re-renovar, pero, pero al final lo conseguí, eh, en las circunstancias que había, en las mismas condiciones que había, y, y sin ninguna posibilidad más de, de ningún tipo, que tampoco pedía ni exigía, yo simplemente me adapté a lo que había, pero, pero sí que no, que no fue fácil renovar. Y la decisión, ahora de dejar el banquillo del Rayo B, es tuya, no? No, 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 el club no me ha ofrecido, o sea, igual que el año pasado, me dijo, que había dudas, o que había, pues, bueno, se, se demoró en, en esa renovación, no fue inmediata, porque yo solo firmé un año, y la única condición de seguir, era un ascenso de categoría, que lógicamente era, la pedí yo, era lógica. Sí, sí. Este año no me ha ofrecido la posibilidad, buscan otro perfil, buscan otra persona, no, no me han ofrecido, yo no he decidido nada, yo simplemente, acabo mi contrato, y no puedo firmar algo donde no me quiera, en un sitio donde no me quiera. Bueno, te lo ofreció, te gustaría seguir, o te hubiera gustado seguir, otro año más en el Rayo B en Tercera. Bueno, seguramente, que hubiera sido, pero en unas condiciones, pero no lo sé, no me lo he planteado, porque ni siquiera, ha llegado a esa posibilidad, y además es que, tengo la sensación desde hace meses, que iba a ser así, o sea que, que cuando al final ves, situaciones en el día a día, reacciones, circunstancias que pasan, y ves que, que la cosa, que la cosa si ya pinto mal, está en ella, pero es una realidad, vamos, no pasa nada al final. es lo que decíamos antes, son estilos, y bueno, son respetables, y decisiones de los que mandan, y bueno, al final, desde fuera, seguiremos trabajando, por y para el Rayo, porque al final, ese sentimiento, de los años que está como jugador, y de los años que llevo ahora dentro, como entrenador, pues, sé que algún día, nuestros caminos se volverán a cruzar, estoy convencido. ¿Y ahora tienes algún proyecto en mente, o lo que me contabas antes, un poquito de relax, después de dos años duros? No, 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 ahora mismo no tengo ninguna posibilidad de ningún tipo, y bueno, voy analizando otras opciones, pero, no tengo prisa, al final, me gusta cumplir los contratos, me gusta cumplir los proyectos, en todas las, estuve en la cultural tres años, cumplí mis objetivos, se cerró un ciclo, entiendo que formamos parte de, como entrenadores, de procesos de, de ciclos cortos, y donde son círculos, o sea, que tienen su, su límite en el tiempo, pero, me he formado como en otras áreas, he trabajado en secretaría técnica, en dirección deportiva, en gestión, estoy trabajando y formándome continuamente, para, para ser el mejor entrenador, ser el mejor director deportivo, ser el mejor ayudante técnico, he estado de segundo entrenador con Luis Milla, durante dos temporadas, o sea, que al final, aparte de la experiencia, pues también, sigo evolucionando, y formándome como, como persona, y como profesional, para, bueno, ampliar el abanico de posibilidades, dedicarme a esto, a este mundo que me apasiona, y seguir intentando, pues, trabajar en el día a día, me encanta, trabajar con la gente, prepararla, formarla, ayudarle a, a todas esas experiencias que he vivido, y, y enseñarles, pues, la, la idea que tengo de, y el estilo que tengo de trabajo. Y ya para terminar, una última cosa, tienes ahí que ir a la cámara, por si quieres mandarle un mensaje, a la afición del Rayo Becano, que yo sé que te apoya mucho, sé que has sentido el cariño del Rayo, y sé que eres un rayista más, si quieres mandarle algún mensaje, tienes ahí, la cámara para, para decirle lo que quieras, a la afición. Bueno, sobre todo lo que reiterar, lo que, lo que he dicho en estos, en esta, en esta entrevista, que, que es uno de los mayores activos, que, que ha tenido el club durante años, lo habéis demostrado en segunda B, donde, y durante cuatro temporadas, donde era la situación más delicada, más complicada deportivamente, que puede atravesar un club, un equipo, y que, como rayista, como sentimiento de pertenencia que tengo, hacia el club, pues, pues, he estado dos años dentro, ahora, desde fuera, pues, seguiré trabajando, seguiré, eh, ayudando y apoyando, para que, el club, y, la entidad, mejore, eh, a todos los niveles, y, bueno, pues, muy orgulloso de haber defendido, desde dentro, estos dos años, la franja, y, como dice, y, como decimos, la franja nunca se rinde, y es una realidad, y seguiremos, en esa línea, porque, así lo, lo aprendí cuando llegué como jugador, hace 20 años, y, así, tengo ese sentimiento, desde, que lo, interiorizado, desde estos años que he estado dentro. Luis, pues, oye, un placer, muchas gracias por atendernos. Gracias.